¡Chabi Doobie! A la cuenta de tres, una, dos, tres. ¡Bravo! Ven y endulzate la vida con Chabi Doobie. La tienda de dulces que lo tiene todo. Chocolates, paletas, bombones. Además, conoce nuestro concepto en fiestas temáticas infantiles. ¡Despreocúpate! Nosotros nos encargamos de todo. Brincolines, música, payasos, comida, inflables y mucho más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chabi Doobie, la fiesta de los dulces. Soy la encargada de esta gran aventura para todos los pequeños, porque ustedes van a encontrar en este negocio todo para sus fiestas infantiles, sobre todo para las señoras que trabajan día a día y que no tienen tiempo para dedicarle a la fiesta infantil de su sueño. Nosotros estamos comprometidos a eso. También para todos nuestros amigos de la ciudad de Puebla, contamos con diferentes jardines en nuestro municipio, el cual ustedes pueden visitar. Así que, bueno, tenemos grandes convenios para todos ustedes. Así que los encargamos aquí en Chabi Doobie, la fiesta de los dulces. Si se trata de dulces y fiestas infantiles, solo en... Chabi Doobie, la fiesta de los dulces. Avenida Libertad 202, a Centro de Atlixco, a una cuadra del Zócalo. La fiesta de los dulces